Mira lo que va a hacer mi padre para que mis patines sean más rápido Papi, no estoy muy segura de lo que vas a hacer Luciana, esta es la única forma, que vaya más rápido en tus patines, así que no tengas miedo Mi amor, a mí no me parece que eso sea una buena idea Mi amor, no seas aguafiesta y mejor súbete al carro y ten la cuerda, rápido Luciana, agárrate duro, que voy a arrancar, agárrate duro Ay no, será buena idea lo que va a hacer mi papá, yo tengo mucho miedo No te muevas Luciana, no te muevas Papi, papi que hiciste Misho Misho Luciana, que grande escape, para salvarte Mira, te presento a mi hermano Saluda Luciana, no seas descortés Mami, mami, imagínate que un muchacho en el colegio me dije que ¡Luciana, mi amor! Ajá, ¿y tú qué le dijiste? Yo le dije, uy, tanto gallo bonito y me viene a enamorar un kirikiki Luciana, me haces el favor y cuidadito vas a tocar ese alambre ¿Por qué, mami? ¿Qué tiene ese alambre? Tú no ves que eso tiene corriente, no lo toques Papi, es verdad lo que dice mi mamá Eso es mentira mi amor, tócalo, si quieres pasa por ahí abajo que ahí no pasa nada No, mentira, eso tiene corriente ¿Y ahora qué le creo? ¿A mi mamá o a mi papá? Dale like si a mi mamá y suscríbete si a mi papá O ustedes saben cómo puedo comprobar si ese alambre tiene corriente Caminoso no ámbula por la calle y le sucedió esto Luciana, ¿estás aquí? Oye mi amor, Luciana otra vez no está en la casa ¿Será que se levantó dormida otra vez y se fue para la calle? Mori, ¿será que Luciana sí estará caminando por este sector? Yo no creo Sí mi amor, ella siempre camina por este sector Ay, ¿será que mi esposo tiene razón? Ay no, mira todos esos carros Ojalá y Luciana esté cerca Te lo dije, mira dónde va allá, mírame, mírame Mi amor, dale, bájate rápido, cógela que viene un carro grande, corre Corre mi amor, corre ¿Creen ustedes que debo buscar una solución para esto? Fui a patinar dormida a la calle Mi amor, imagínate que Luciana se fue nuevamente dormida a patinar a la calle Vamos a buscarla, apúrate Mi amor, ¿la ves? Sí viste que te dije que salió dormida otra vez a patinar a la calle ¿Para cómo hacemos para despertarla? Mira que viene un carro grande acá encima No, otra vez me quedé dormida Ay, viene una mola grande Y no puedo destinar estos patines Amiguitos, suscríbanse para que estos patines se detengan ¿Será que me pueden comprar un molito de pollo? Un molito de pollo ¿Por qué me provoca uno? Amigos, me venden cuatro molitos de pollo Sí, por favor Pero vale, esto no es un molito de pollo Esto es un muñuelo en un palito ¿Por qué le dices así? Pues así le dicen aquí en la costa Y está delicioso Así que cómetelo rápido Mmm, delicioso ¿Y en tu país también hacen los molitos de pollo así como este? ¡Réjale! ¡Réjale! ¡Mami, yo quiero tener un burrito de mascotas! ¡Mami! ¡No, Luciana! ¿Cómo se te ocurre? Los burros no son mascotas ¿Cómo que te lo vas a llevar para la casa? Ay, mami, yo me lo quiero llevar para mi casa para dormir con él Para peinarlo, para pasear Prefiero ver ese burrito con mi bicicleta Ay, Luciana, ya yo te dije que no Además, los burros no se pueden tener de mascota Ya déjate de eso Ay, mi mamá se inventa ¿Será que no podemos tener un burrito de mascota? ¡Mira, mami! ¡Me encontró un tecomate! ¿Un qué, Luciana? Un tecomate, mami Mira, está muy grande ¡Sí, Luciana! ¿Y tú dónde sacas esos nombres? Si sos un tecomate Luciana, no le prestes atención a tu mamá Que eso es un calabazo Un calabazo Aprende Aquí en Colombia y en el resto del mundo Eso se llama tecomate Así que no estés inventando nombres Pues yo lo conozco como tecomate ¿Y ustedes cómo lo llaman en su país? Mírenlo bien, mírenlo bien Luciana, ¿estás segura que podemos jugar con los ojos vendados en este lugar? Sí, Hillary, no te preocupes No pasará nada A lo contrario Será más divertido Yo no creo, Luciana ¿Recuerda lo que dijo tu mamá? Las voy a dejar aquí un rato Pero no se me pongan a jugar cosas peligrosas ¿Entendido? Ok Prometemos no hacer cosas peligrosas Ay, Hillary No seas miedosa No pasará nada Empieza a darme la vuelta para comenzar el juego Creo que no tenemos que jugar así ¿O ustedes qué creen? Mira, mami La ardilla que va corriendo por ese árbol ¿Dónde, Luciana? Porque yo no veo nada Mira cómo se mueve, mami Es una ardilla Mírala, mírala Ay, ya lo vi Luciana, pero eso no es una ardilla Eso es un gato Míralo Un gato Eso no parece un gato Papi, ¿qué animal es ese? Porque mi mamá no sabe Luciana, eso es un perro ¿No lo ves? Un perro, papi Eso no parece un perro Tu cuerpo ha visto un perro montando árbol Que es un perro velatón Un perro velatón Mira cómo logré escapar Después de tener las manos amarradas Mi amor, ¿y qué haces? ¿Tú por qué estás amarrando a Luciana? No te preocupes, mi amor Que Luciana nuevamente te va a sorprender Anda, Luciana ¿Y ahora cómo te vas a soltar de ahí? Fácil, mami Tú coges la pita que no está amarrada a tus manos La pasas por aquí abajo Y estás libre Qué buen truco, Luciana Sí, mami Esto no sirve si en algún momento estamos en peligro Si quieres más ti como este Suscríbete a mi canal Mira, mami La gallina verde que está montada en ese barro Ay, ¿dónde, Luciana? La estoy buscando y no la veo Acá, mami Mira cómo habla ¿Qué? Ana Ay, Luciana Si es un loro Cuidado, él te va a morder ¿Será que ese loro muerde? Lo voy a intentar Ay, mami Tengo muchas ganas de orinar ¿Dónde voy? Luciana, tú se orina Bueno, mira para allá A ver si puedes No, mami Yo no quiero ir para allá Porque a mí me dijeron Que por allá Aparece una bruja Convertida en burro Ay, Luciana Eso no se puede Iba a orinar allá ¿Y será que esa bruja No va a aparecer ahí? Ay, ¿qué es eso? Ay, es una bruja Y me están mirando Yo mejor me voy ¿Será que una bruja Se puede convertir en burro? Mami, los encontré Vino a ver Se colocó los patines De una persona fallecida Ay, Luciana ¿Y tú para dónde me llevas? Que es este lugar Mami Vine a este lugar Porque es parecido a mi sueño Mami Es muy idéntico Y sé que estamos cerca Su madre no sabía Lo que sucedía Hasta que Luciana Encontró lo que buscaba Mami, los encontré Vino a ver ¿Qué cosa, Luciana? Los patines de mi sueño Y una niña me los mostró Me los voy a poner No, Luciana No te pongas esos patines Porque no sabemos De quién son Mami, sí me los voy a poner Porque la niña Me dijo que me los pusiera Luciana no le prestó atención A su madre Y esto sucedió No puedo detener los patines ¿Qué hago? Mami ¿Qué es eso? Luciana, ¿qué pasa? ¿Pero qué vistes? Mami, la niña de mis sueños Está ahí Pero hacía muy divertido Luciana, machas el favor Y deja de estar jugando Así que si te pagues La silla es para atrás Ay, mami No pasará nada Además, jugar hacía muy divertido Bueno, como se te vaya para atrás No estés llorando Ay, mami Yo sé que no va a pasar nada Me cago, me veo Me tiro, me veo No, no, no Me golpeé el cocote Papi, ¿por qué vas con los ojos tapados? Eso no es un juego Papi, mira que mi mamá está asustada Papi, ¿por qué? Papi, mira el perro que está ahí en la carretera Papi, cuidado Papi, busca el perro debajo del carro Que yo lo vi en la carretera Pero Luciana, ahí no hay nada Ven a ver Mi papá está loco ¿Cómo va a conducir así? Mira lo que casi sucede Por la culpa de mi padre Mi amor, ¿y ahora cómo hacemos? Tenemos que pasar la noche aquí No, esto es muy peligroso Tenemos que hacer algo Bueno, Luciana Te va a tocar ir en la patineta A comprar una batería al pueblo cercano Es allá No, eso no Mira ese poco de mulas que vienen Eso es muy peligroso O sea, miedosa No pasará nada Ven niña en la patineta Será buena idea que ande patineta en esta casa No quiero vacunarme Luciana, ya sabes que mañana Tienes que ir con nosotros Ya te tienes que vacunar No, papi Yo no me quiero vacunar Que me va a doler Papi, no quiero Ay, Luciana Deja la cobre Te vas a vacunar Mami, yo no quiero Yo no me quería vacunar Mami La babuja me da miedo No, no voy a ir No quiero Luciana se encontró la escoba de una última Mira mami Me encontró una escoba de bruja Mira que huela Voy a intentar Dándula Dándula Ay, no, no perdió Ay, no, no perdió Ay, no, no Luciana ¿Qué escoba de bruja va a hacer eso? Me dolió con la piedra Mira que esto no es una escoba de bruja Pero si parece a la de los cuentos Mírenla Mira mami Me encontró una bolita negra en el suelo Mira ¿Dónde, Luciana? Acá, mami Ven a ver Mira a ver Y hay muchas bolitas negras Y son muy esponjosas Anda, Luciana Tú no ves que ese papá de burro Tú estás agarrando eso Ay, no Qué alto Me voy a lavar las manos Run No sé qué cachorro escoger Ay, mami Yo la quiero a todos tres No, Luciana No podemos llevar Nuestros tres perros para la casa Solo uno solo Pero, mami Yo me quiero llevar a todos tres Mira que tan bonito No, Luciana Uno solo O nada Amiguitos ¿Cuál perrito es más bonito? Los tres son bonitos ¿Por qué llevo? ¡Se ciego! No, no No, no No, 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 no Mami Lo que pasa es que Santi quería tocar ese alambre Y tú otra vez me dijiste que eso tiene corriente Si eso tiene corriente Santiago, venga para acá Luciana, ya yo te dije que esos alambres no tienen corriente Lo que tienen corriente son otros Si quieres, toca Claro que sí tiene corriente Si quieres, mira la chisla que tiene allí Luciana No le prestes atención Y ahora, ¿quién tendrá la razón? Suscríbete a mi mamá Y comenta si mi papá Mami, yo me quiero montar en eso Ay, Luciana, eso no es un burro, eso es una mula ¿Cómo así, mami? No entiendo si eso se parece a un burro, mira Sí, Luciana, porque su mamá es una yegua y su papá es un burro Pero yo no la veo Ay, Luciana, tú sí crees todo lo que te dice Mejor vámonos para la casa Porque yo aquí no veo nada Mi mamá nunca me cree ¿Será que esa cajita verde estará por aquí? Mami, espérame Mami, ¿cómo me vas a bañar dentro de la lavadura? Sí, te vas a bañar dentro de la lavadura Porque eres muy cochina Entra, entra ¿Ustedes qué hacen? Puede ser que me dañe la lavadura Para que veas que me van a comprar otra nueva Ay, mi mamá, ¿verdad que se me van a salir a la lavadura? ¿Pero dónde se me va a jorrar la cabeza? ¡Se me va a jorrar la cabeza! Ay, espérame, aquí hay un sapo Yo lo voy a orinar ahí ¿Dónde, dónde? Amor, aquí no hay sapo ¿Dónde lo viste tú? Ahí debe estar ese sapo Porque es que Luciana lo vio cuando salió del baño Y se metió acá Ay, no, Luciana Aquí lo que hay es esto, ¿eh? ¡Qué lindo, carajo! ¿Por qué me haces eso? Yo pensé que eres sapo, ¿de verdad? Luciana, deja de hablar por teléfono Tú no ves que está lloviendo Y además está tronando Cuidado Ay, mami, tú crees todo lo que te dicen No va a pasar nada si truena Luciana, cuelga Tú no ves que se te puede explotar ese teléfono Ay, mami, yo no creo en eso Papi, ¿tú crees eso? No, Luciana, eso es mentira Sigue hablando por teléfono ¿Y ahora quién tendrá la razón? ¿Mi mamá o mi papá? Ay, qué rico se siente ¿Por qué no había intentado esto antes? Luciana, ¿tú qué haces? ¿Quién dijo que las niñas hacen eso así, Luciana? Pero, mami, ¿qué tiene de malo? Si estoy regando la plantita Porque estaba muy seca Ah, bueno, yo pensé que estabas haciendo otra cosa Ve, ¿qué habrá pensado mi mamá? Abuela, ¿tú qué haces cogiendo caca de burro? Ay, Luciana, eso no tiene nada de malo Tu abuela lo que está haciendo es recogiendo abono para sus plantas Pero, mami, ni es caca de burro Sí, Luciana, es caca de burro Pero eso sirve de abono para las plantas Yo no creo, mami ¿Pues eso sirve para abono para las plantas? Ay, mami, ¡vámonos de tan feca! Mira lo que encontré aquí ¿Qué encontraste, Luciana? Muéstrame Mami, una pluma de indio ¡Vámonos de aquí porque nos pueden atacar! Luciana, me asustaste Eso debe ser de cualquiera de gallina por allí Un animal, yo qué sé No mami, esto puede ser de unos indios Y mira, este es una erduza por allá ¿La vistes? ¿Ustedes creen que estas plumas son de un indio? ¿O de un ave? Chanchi, 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 ven chanchi, chanchi, chanchi Ajá Luciana, ¿y a quién llamas tú? Pues mami, a los carneros que van ahí mami, ven a verlos Uy Luciana, ¿y a ti quién te dijo que los carneros se llaman así? ¿Y entonces cómo se llaman? Pues así Luciana Luciana, voy a salir y me haces el pavor y me ayudas a limpiar la casa Cuidadito te vas a poner a ver videos en el celular y no me haces nada Ni crea mi mamá que yo voy a hacer oficio, yo voy a empezar a ver videos Ah, sí, ahora se lo digo a mi tía Prima no Prima La foto que subiste ahí Bájala, bárrala, mira que salgo yo Se va a formar la revolución Se va a dar cuenta Mami, abrí la puerta, apúrate mami, mami ¿Qué pasa Luciana? ¿Qué sucede? Abra la puerta para entrar mami, abre rápido Así Luciana, dime por qué estás así, ¿qué pasó? Mami, arranca rápido, que necesito yo al baño Segura Luciana, que es por eso Sí, mami, segura Dale Si, ¿da qué le digo a mis padres que me estaban persiguiendo? Pero no los quiero preocupar Luciana, cuidado, te va a tumbar ese caballo Básese de allí, por favor Ay, mami, cálmate Igual tengo que amansar ese caballo porque está muy gordo Bueno Luciana, como te tomas después no esté llorando Ok, mami Arre caballito gotito, arre Mami, ¿será que puedo volar mi cometa? Mira que hay mucho viento No Luciana, tú no ves que hay mucho viento Mejor no, en otra ocasión Ay, la verdad que yo no le voy a prestar atención a mi papá Yo voy a volar la cometa Ay, ay no Mami, ven, ayúdame Aquí está mi cometa de ese alambre, mami Viste Luciana, tu papá te dijo que no lo hiciera Ay no, y ahora como le digo a mi papá que rompí su cometa Y si le digo me va a cocotear Miren mis uñas, me las estoy pintando de diferentes colores Miren cómo están Luciana, ¿y tú qué haces? Ah, mami, aquí pintándome las uñas de diferentes colores Y ahora me voy a pintar las de los pies No Luciana, ¿tú cómo te vas a pintar las uñas de varios colores? Me haces el favor y escoges uno que eso parece un carnaval Ay no, ahora no sé qué color escoger ¿Cuál será más bonito? ¿El morado, el negro, el amarillo o el rosado? Ay no Ah, Luciana, ¿y tú qué estabas haciendo que te duelen las piernas? A mí lo que pasa es que el profesor de educación física No puso a hacer mucho ejercicio Y por eso me duelen mucho las piernas Ay Luciana, eso no es para nada Ven y mejor me ayuda a barrer el patio Ay ya Luciana, deja la payasada y dele rápido Ya voy, mami Mira papi, yo soy una experta volando un drago Luciana, cuidado y lo vas a dañar Ven a volar la cometa No te preocupes mami, que yo soy una experta Ay no, joña Ay no, pati Anda Luciana, menos mal no lo dañamos Ay yo pensaba que esto era más fácil Y ustedes saben cómo se huela esto Ay papi, no te lleves a Lupe ¿Por qué vas a hacer eso con ella? Luciana, no te pongas así porque la necesitamos para el zancocho Así que no te pongas triste Ay no papi, yo me cariñé mucho con ella Papi, ¿por qué vas a hacer eso? Luciana, ya te dije que la necesito para el zancocho Así que dámelo No, no papi Amiguitos, suscríbanse para que mi papá me devuelva mi gallinita López Papi, espera, no Yo no me quiero montar en eso Además mira cómo está gritando Claro que sí vas a ir, así que vamos Y a ti también te da miedo estos animales Déjamelo saber en los comentarios No quiero Mira mami, dejaron un gatito abandonado aquí Mira mami, no lo podemos dejar aquí No Luciana, a tu papá no le gustan los gatos Así que no nos los podemos llevar No Luciana, no podemos llevar ese gato a la casa Amiguitos, suscríbanse a este canal para que mi papá dote este gatito ¿Qué es eso? Mira mami, el collar tan lindo que me encontré en este parque Es ideal para mí No Luciana, ¿tú por qué estás cogiendo cosas en la calle? Tú no sabes a quién pertenecía esto Además eso puede ser muy lejos No mami, yo me lo quiero quedar Luciana se enojó pero nunca imaginó las consecuencias que esto traería Ay, ¿ustedes por qué demoraron tanto? Lo estaba esperando desde hace rato Lo que pasó fue que Luciana se encontró un collar Que yo no quiero que se ponga ¿Y por qué no quieres que se lo ponga? ¿Qué pasó? Porque no sabemos de quién es y puede pasarle algo Ay mami, eso no pasa nada, mira Luciana, ¿y por qué no abres los ojos? ¿Qué pasa? Luciana ¿Y qué hago aquí? ¿Y ustedes quiénes son? Yo estaba en el parque Llévenme para allá Ay no, ¿de quién sería ese collar? ¿Y por qué Luciana está hablando así? Ay, qué buena suerte, encontré dinero Mira mami, este es mi día de suerte, encontré dinero No Luciana, no lo podemos coger ¿Tú no ves lo que dice ahí? Si necesitas este dinero, tómalo O si no, déjalo para otra persona Así que mejor lo dejamos ahí Pero mami, ¿cómo lo vamos a dejar ahí? No Luciana, si en el momento no lo necesitamos Así que vamos a dejarlo para otra persona ¿Será que mi mamá hizo lo correcto? ¿Tú qué decisión tomarías? Ay mami, ya me quiero montar en ese caballo Ay Luciana, deja el desespero Deja que tu tío se baje Bueno Luciana, ya tu tío se bajó Es tu turno Luciana, ¿y tú qué haces allá? Venga a subirse en el caballo Ni loco me monto en ese caballo Adiós Y se marchó Esa Luciana sí es miedosa Dios mío No papi, no hagas eso con mi perrito Papi, no papi ¿Por qué lo haces? Papi, no lo hagas Bueno, ¿y ustedes qué hacen? Siempre con su loquera Julio Ricardo Me haces el favor y me pagas la ciencia de cola Oye niña, necesito que me des esos patines No señor, no le puedo dar mis patines ¿Por qué estos patines me los dieron mis padres en Navidad? No me los das, te llevo conmigo Entonces me voy con usted Porque yo no le voy a dar mis patines Entonces te irás conmigo Ay no, ¿y ahora qué hago? Ay, hay una casa cerca ¿Será que grito? Ay no, no sé qué hacer Papi, no te vuelvo a prestar mi pelota Porque eres muy brusco Y yo haría cualquier cosa por recuperarla Sí mi amor, yo sé que tú eres muy valiente Así que huélate ese patio y recupera tu pelota Eso sí, no se la apretes más nunca a tu papá Sí, yo soy muy valiente Vaya, vaya Fuera de aquí Vaya ¿Qué pasa mi amor? ¿Y por qué no te vuelvas? Ay no, esa pelota yo no la voy a buscar Esa ya estaba muy vieja Además tengo mucha flojera para cruzarme pecerado Dame un permiso que me voy a bajar Que se pierda esa pelota, mami Ay papi, estoy muy cansada No creo que sea capaz de subir esa luma con nadie Sí mi amor, pero debes ayudarla de otra forma Ok Pero papi, ¿qué vas a hacer? Luciana, esta es la única forma Así que no te desespere Creo que esto no es buena idea Tú no deberías hacer esto Papi, ¿estás seguro que me vaya para la casa de mi abuela Con esta bicicleta sin frenos? Luciana, ¿y qué va a pasar? Si algo le mete ese pie en la llanta Casi se frena la bicicleta Así que no tengas miedo Ay mi amor, yo no creo que ese truco funcione Mejor más bien ten cuidado Y ahora quien te da razón Suscríbete sin mi papá O dale like sin mi mamá Mientras tanto lo voy a intentar ¿Y ahora cómo detengo esto? ¿Será que el truco de mi papá sí funciona? Mami, si crees que soy capaz de subir esa loma Claro que sí mi amor Tú eres capaz Así que ven, dale fuerte Dale Pues yo no creo que la suba Eso está muy alto Así que intenta otra cosa Pero yo sí creo Así que mi amor, inténtalo Pues yo sí creo Así que lo voy a intentar A la una A las dos Y a las tres ¿Será que Luciana si es capaz de subir esa loma? Suscríbete Y déjamelo saber Nunca duermas debajo de un árbol Luciana, no te vayas muy lejos Mira que tu papá no demora en arreglar el carro Ay, mami, yo no voy a ir para ninguna parte Yo tengo muchos sueños Me voy a dormir abajo de este árbol Luciana, pero ¿cómo se te ocurre que te vas a dormir debajo de ese palo de tu tumo? ¿Y si te cae una en la cabeza? Ay, sí, déjala que se duerma No pasará nada Listo, ya terminé Vámonos Qué bueno, mi amor Porque es que está corriendo mucha prisa Luciana, cuidado con el tu tumo Ay, mami, qué miedo ¿Viste cómo botó el agua el tu tumo? Y ustedes, déjenme saber qué pensaron Ay, Dios mío Papi, ¿estás seguro que yo puedo bajar esa loma con patines? Claro que sí, Luciana Esa es la única forma Que aprendas a patinar ¿Estás seguro, mi amor? Que así vas a aprender Claro que sí Esa es la única forma Así que prepárate A la una A las dos Y a las tres ¿Y ahora cómo hago para que estos patines se detengan? Mami, pero es que a mí me dijeron Que en este parque rondaba un niño Aquí Por eso yo no me quiero montar en ninguno de estos juegos, mami Ay, Luciana Tú sí inventas ¿De dónde sacas esas historias? ¿Viste, mami? Por eso yo no quería venir a este lugar Mira cómo se mueve ese columpio solo Ay, ya, Luciana Deja los inventos Y ponte a jugar Súbete en el columpio Porque si no, no te lleva a ningún otro parque Ay, Dios mío Y ahora se mueve más rápido Tú serías capaz de subirse en ese columpio Mira, mami Los animalitos que me encontré aquí abandonados Anda, Luciana ¿Y tú de dónde sacaste esos ratones? Mami, eso no parece un ratón Eso parece otra cosa Ven a verlos bien No, Luciana Yo no voy a ver esos animales Porque yo no sé qué es Y ponlos en el lugar donde estaban Mami, yo no los voy a dejar aquí Porque son unos bebés Yo me los voy a llevar para la casa Para averiguar qué animal es y cuidarlos ¿Qué clase de animal será ese? ¿Será que me los llevo para la casa? Mira, papi El perro del vecino se pasó para acá Bueno, Luciana Deja ese perro quieto Que yo voy a llamar al vecino Ay, papi Ese perro no hace nada Le voy a quitar ese hueco que tiene ahí Porque huele muy feo Bueno, Luciana Tú verás Ven, perrito bonito Dame ese hueso Ven, perrito Dame mi zapato Dame mi zapato Maluco perro ¿Y ahora cómo hago para recuperar mis zapatos? Juguemos en el bosque mientras el lobo está ¿Lobo está? Los estoy viendo jugar Ay, Luciana Ya déjeme jugar ese juego, por favor ¿Por qué, mami? Si nos gusta jugar al lobo No lo hagas, Luciana Porque por aquí dice Que ese lobo sí sale, de verdad Mami, yo no creo eso Yo voy a seguir jugando Juguemos en el bosque Mientras el lobo está Me los voy a comer No, Luciana Mejor vamos Yo no quiero estar en este lugar Vamos Ay, vámonos Santi Nuestra mamá Sí es miedosa ¿O si será que este lobo estaba por aquí? Suscríbete si te gusta el juego del lobo Ay, qué bonita Luciana, no te muevas Quédate quieta Pero, mami ¿Por qué me pones esto? Me tienes muy asustada Quédate quieta y volteate No mires para atrás ¿Qué pasará? ¿Y por qué mi madre está así? Aléjate de mi hija Porque yo escuché todo Te voy a mandar una foto De la niña que te vas a llevar Así estará vestida Ay, ¿qué pasará con ese carro? Tengo ganas de voltear Corruciona, vámonos Corre Ay, no ¿Qué pasará? ¿Será que mi mamá está exagerando? ¿O salvo a mi vida? ¿Y cómo se te ocurre que yo voy a entrar a este lugar? ¿No ves lo que dice aquí? Sí, a mí me parece que esa es muy mala idea ¿Tú por qué no entras tú mismo? Yo no puedo entrar Tú no ves que Luciana es la que tiene los patines Ella es la que tiene que entrar Que si los perros bajan Los patines la hacen venir más rápido Entiéndelo Pues sigo creyendo que esa es muy mala idea Porque esos perros son más rápidos que esos patines Ay, ¿será que esos perros no me van a alcanzar con los patines? Suscríbete y déjame saber qué crees Mi padre quiere que patine con los ojos vendados Papi, ¿qué hace? ¿Por qué me van a vendar los ojos? Luciana, esta es la única forma que ganes la competencia mañana Así que no te desesperes Papi, ¿será que sí puedo patinar con los ojos vendados? Eso es muy difícil No estoy de acuerdo contigo Mira por dónde va a bajar Ay, no va a pasar nada Vamos, Luciana A la una, a la dos ¿Ustedes creen que esta fue una idea? Yo no creo No, papi No vayas mi carita así Mami Mira cómo está saliendo esa agua de roja Papi, no vayas mi perro así Mira, Julio Ricardo Vas a hacer favor y me devuelves el perro a Luciana Ay, bueno Luciana, toma tu peluche Y por eso te están llorando Que por eso te luches Mami, mami, mami Imagínate que un muchacho en la calle me dije Uy, Luciana, si así como camina y cocina Me cómate, cucaño Ajá, ¿tú qué hiciste? Pues yo empecé a caminar así Hola, Luciana, ¿cómo estás? No me conoces No, mi hijita, no te asustes Yo desde pequeña conozco a tu mamá Te tengo unos regalos Si quieres vamos a mi casa para darte Los acompaño Bueno, señor, vamos Yo la acompaño Hola, Jaron, ¿cómo estás? Bien, Luciana ¿Y qué haces acá? No, Jaron Que estaba hablando con ese Luciana, deja de estar hablando con desconocidos Y ves allá que tu mamá te está llamando Ah, bueno, Jaron ¿Quién sería ese señor? Ay, Dios mío Tengo que dejarte confiar en desconocidos Puede ser peligroso Señor, ¿quién es usted? ¿Con quién habla Luciana? Luciana, venga para acá No hable con personas desconocidas Suélteme, señor ¿Quién es usted? ¿Será que es peligroso que hable con personas desconocidas? Lucía, ¿qué hiciste? Ahora mi mamá te va a regañar ¿Qué pasó aquí? Mami, fue Luciana Mira la que está sentada en la mesa Fue ella No, no fue Fue Lucía Es en serio Fuiste tú Porque tú eres la que está en la mesa Así que estás castigada ¿Creen que hice bien acosando a mi hermana? Doctor No había una puya más pequeña ¿Por qué no está muy grande? Luciana, deja el miedo Que esa es la más pequeñita que hay Mami, yo no creo, mami Mírala, mami Está muy grande, mami Ay, Luciana Eso no te va a doler Doctor Inviértela rápido Venga Ay, no ¿Será que esto no me va a doler? Mejor quiero bajar Luciana Levántate que es tarde Luciana Luciana Deja de estar haciendo esas cosas Para no levantarte Mi amor Mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? Mi amor, mi amor Yo no sé qué tiene la niña en el cuarto Ven a ver, ven a ver Mi amor, no estés así Ese es puro pretexto de ella Para no levantarse Como sabe que tiene clase de matemática hoy Pero ya va a ver Luciana Luciana Ay, ¿ustedes por qué gritan? ¿Qué pasa? ¿Será que a mi hija le pasó algo? ¿O solo sería un pretexto para no levantarse? Voy a yuca, voy a yuca A la Ana, no voy a voy a yuca Luciana, ella es abulla Mami, estoy practicando Porque voy a vender mis bollos de yuca Bueno, Luciana A la Ana, no voy a vender tus pollos Espero que a la gente le gusten los bollos de yuca Claro que sí, mami Porque el bollo de yuca es muy delicioso ¿Y tú ya lo probaste? Porque el agua se puso roja Oye, Luciana Más te hagas el favor y te vas a bañar Mira cómo ya juega el santo Y las personas no se pueden bañar después de dos al mediodía Porque si no, el agua se le puede poner roja Ay, mami Yo no creo en eso Además, tengo mucha flojera de bañarlo Luciana, hazme casa y te vas a bañar Qué raro lo que dice mi mamá ¿Será que puede ocurrir en los jueves santos? ¡No me peguen! ¡No me tiran la chacleta! ¡Y aquí no me ha que hacer la chacleta! ¿Cómo llegó este chacleto hasta acá? Con este detector de mentira Voy a descubrir si Luciana, mi mía Luciana, ¿tú perdiste el examen de matemáticas? ¡No me lo más no me pregunto que si tenía novio! ¿Por qué o si no? ¡Qué raro! ¿Qué haces con tu muñeca? Luciana, vamos Lo que ya tu papá nos está llamando ¿Para dónde llevas mi muñeca? ¿Qué pasa, Luciana? Tú no ves que tu papá está desesperado ¡Vamos! ¡Qué raro! Sentí como si alguien me estuviera pidiendo la muñeca Tengo ganas de devolverme y dejarla donde estaba ¿Será que lo hago? ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde esconde este gato? ¡Que un señor lo quiere botar! ¡Anda Luciana! ¿Y qué hacemos? ¡Mejor vamos a esconderlo en esta casa! ¡Ven! Oiga, ¿ustedes han visto un gato blanco? Lo estoy buscando ¿Lo han visto? ¡No señor! ¡Nosotros no hemos visto ningún gato! ¡No, no, no! ¡Nada! ¡Mami! La verdad que yo soy la niña más valiente de todo el mundo Yo no le temo a nada Luciana, ¿y dónde habrá salido esta pelota? Luciana, ¿y tu casa es por allá? Ven, vamos a ver dónde salió esta pelota Ven Ni loca, voy a averiguar eso ¡Adiós! Y se marchó Y esa Luciana sí es miedosa Papi, ¿puedes bajar la poza y traerme agua para bañarme? Uy, Luciana, yo ahora no voy por allá Estás muy caliente Además, tengo mucha flojera Ay, papi, deja la flojera Porque ayer el vecino vino y estaba en el cuarto Y yo escuché que mi mamá le dijo que bajara el pozo Y él dijo con mucho gusto Así que deja la flojera Mami, no vayas a decir que estoy metida en esta bolsa ¿Qué pasa, Luciana? No digas nada, me voy a esconder Señora, usted no ha visto una niña por aquí No, señor, yo no he visto a nadie Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que me la voy a llevar Voy a seguir buscando Vamos, Luciana, que ya se me ocurre Vamos Luciana, ¿qué hago? Un señor me está persiguiendo No me quiere llevar Ay, mami, ¿qué hacemos? Escóndete en este saco Rápido, mami, que no te manden Escóndete Niña, tú no has visto nada, mujer, por aquí Escóndete en este saco Rápido, mami, que no te manden Escóndete Niña, tú no has visto nada, mujer, por aquí No, señor, yo no he visto a ninguna mujer pasando por aquí Rápido, mami, que ya se fue Vamos Ábreme rápido, mami Pero, ¿qué pasa, Luciana? Rápido, mami Rápido Corre, corre, corre Mami, arrancame No debí haberme salido de la casa sin permiso Y tampoco haber visitado ese lugar Luciana, ni se te ocurre tocar esa planta ¿Por qué, mami? ¿Qué tienes? Sí, Luciana, la verdad es que yo no recuerdo cómo se llama esa planta Pero es que eso da mucha picazón ¿Qué clase de mata será esa? Mejor la dejo quieta Y voy a jugar con otra cosa Ay, Luciana, ¿en tu casa es ahí, ve? ¿Qué haces cargando esos ladrillos? Ay, mami, déjame ¿No ves que estoy ayudando a mi papá a trabajar? ¿Y a ti quién te dijo que ese trabajo es para una mujer o para una niña? Mejor vamos a la casa y me ayudas a hacer las cosas de allá Mami, pero a mí no me gusta hacer así en la casa A mí me gusta hacer estas cosas Déjame Mi amor, tú sí exageras ¿Qué tiene de malo que Luciana haga esto? Déjala, si ella quiere estar acá, deja ¿Será que dejo que Luciana siga haciendo ese trabajo? Pero si ese trabajo no es para mujer Me da mucho miedo la oscuridad Bueno, hasta mañana, mi amor Que sueñes con los angelitos No, mami, no, no apagues el foco, espera Ay, ¿qué pasa, Luciana? No, mami, no apagues el foco Espera que yo me duerma para que lo apague Porque me da mucho miedo Bueno Y a ti también te pasa igual Mami, sácame lo que dice que venga Mami, por favor, ayúdeme Él no demora, no te Mami, por favor, ayúdeme La próxima vez no te escaparás Ay, no, se me cayó mi teléfono ¿Y ahora qué hago? Mami, se me cayó mi teléfono ¿Cómo hacemos para recuperarlo? Es un iPhone 15 Pro, mamá Ay, Luciana, la verdad es que no hay manera de ir a buscarlo Así que mejor deja ese teléfono ahí y vámonos ¿Y tú qué harías? ¿Ya te verías a bajar a recuperar tu teléfono? Ay, Luciana, ¿y tú por qué estás tan callada? ¿Qué te pasa? No, mami, no me pasa nada Sino que estoy cansada ¿Segura, Luciana, que no te pasa nada? No, mami, no me pasa nada ¿Será que le digo a mi mamá que perdí el examen de matemáticas? Ay, no, mejor no le digo nada Igual no se me enteran nunca Este es el lugar perfecto para esconderme de mis padres Aquí nunca me encontrarán Ay, mi amor, ¿dónde estará Luciana? ¿Será que está por este lugar? Que no la veo ¿Y si se escondió en ese lugar? Pues yo no creo Mejor sigamos buscándola Yo sé que a muchas personas le da miedo dormirse aquí Pero a mí no Aquí me quedaré ¿Y tú? ¿Te atreverías a esconderte en este lugar? Ay, Luciana, ¿y tú qué haces? Por favor, no le quites las flores a un difunto ¿Por qué, mami? ¿Qué pasa? No es que la persona que está allá adentro se puede enojar Así que déjala donde estaba Y mi amor, tú sí inventas cosas Mentira, Luciana, eso es mentira ¿Y ahora quién le creo? ¿A mi madre o a mi padre? Mientras tanto voy dejando las flores donde estaban Luciana, apúrate que eres la última y te toca cerrar el postillo No, mami, yo no voy a cerrar el postillo No, mami, ahora yo batalla con ese postillo Yo no sé, a qué hora es la última, te toca cerrarlo Rápido, Luciana Ay, no, mami, eso queda así No puedo cerrarlo Mami, ven, ven Yo te llevo a picar las verduras Bueno, ven, termina de picar el ají Oh, no, mami, ají Ay, yo no quiero picar ají Eso es muy aburrido Saca granito por granito No, mejor otro día Me pongo a hacer otra cosa Y a ti también te da flojera picar ají ¿Y cómo lo llaman en tu país? Ay, papi, ¿por qué va tan rápido? Mira que mi tío está asustado Sí, dinos qué pasa ¿Tú por qué vas así tan rápido? No les puedo decir Mejor póngase los cinturones Ay, papi, yo quiero saber Dinos ¿Será que le digo a Luciana Que el auto quedó sin frenos? No sé qué hacer Mami, yo quería la pierda el cumpleaños Porque no voy más a chivar Claro, Luciana Que tú no puedes ir Tú no ves que tú tienes 12 años Y esa fiesta es para niños de 6 años Pero mami, yo quiero ir Ya te dije que no Vamos, Santiago Mami, yo no voy a entrar a este lugar Y menos a esta hora Pues tienes que entrar tú sola Porque tú fuiste la que dejaste tu teléfono Y olvidado en el cementerio Así que yo no sé Bueno, si quieres que entre Ven, acompáñame a buscarlo Yo para allá adentro no voy Ni loca Entro a ese cementerio ahora Prefiero que se me pierda el iPhone 15 Pro Max Ábrame la puerta ¿Y tú te atreverías? Luciana, ¿qué haces? Ay, mami, es que estoy haciendo una ocasión muy bonita Mira, yo no lo digo por eso ¿Y tú por qué tienes las uñas pitadas de negro? Ay, mami, esa es la moda Y también me voy a pintar las uñas de los tíos Luciana, yo no creo que eso está de moda Déjame decirte Bueno, Luciana, ya dejaste comiendo tantos jocotes Y bájate ahí rápido ¿Jocotes? Yo pensé que se llamaban Silvera Pero están deliciosas ¿Y cómo las llaman en tu país? Luciana, deja de estar comiéndote el queso Que te va a regañar a tu mamá Ay, papi, mi mamá no se va a dar cuenta Además es un pedacito Luciana, deja de devolver este queso Porque este queso no está completo O si no, que me devuelva mi plata Mira, mami, mi termo nuevo Luciana, ¿cómo así que compraste ese termo tan grande? Oh, papi, está muy desactualizado Estos son los termos que se están utilizando ahora Y a mí me encanta No, la verdad es que a mí ese termo no me gusta Ahora vas y compras otro No me gusta, está muy grande Ay, pero déjala Si esos son los termos que se están usando Ay, papi, tú sí eres Amiguitos, díganle a mi papá por los comentarios Que este termo es muy genial Picante Cebolla Limán Sal, mucha sal Vinagre blanco Ajo Más limón Luciana, ¿y en serio te vas a tomar eso? Sí Suscríbete si quieres que me tome esta próxima Mami Estoy muy cansada No quiero un carro Mamá Ay, quiero un carro Luciana, tú sí eres floja Camila, si ya estamos llegando Mami, la verdad es que yo no voy a caminar más Me buscas un carro Me quedo aquí Luciana, ¿y dónde voy a conseguirte yo un carro? A ver Ya te he conseguido un Y te va a encantar Sí, mami, yo también Mami, ¿dónde está el carro? Mira, Luciana, ya te conseguí el carro Ven, súbete No, mami, yo no me voy a montar en este carro No, mami, yo quiero un carro Mami Luciana, ¿y qué haces? No ves, papi, estoy cocinando 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 ¿Y tú sí sabes cocinar, Luciana? Obvio, papi Yo soy la mejor cocinera del mundo Ya verás Papi, ya están atajadas Ven a comer Yo soy la mejor cocinera del mundo ¿No lo ves? Ya quítate esa gafa Porque la verdad es que ya no hace sol ¿Y quién te dijo a ti que yo me las pongo? Por eso yo me las pongo Porque me quedan divinas Pues déjame decirte que ya eso es corronchería Bueno, tú verás si quieres salir a hacer la calle Pero no, no Ay, mi mamá sí exagera ¿Quién dijo que las gafas nada más se ponen para el sol? Ay, ¿y tú te las pones en las noches? Déjamelo saber en los comentarios Mientras yo sigo con mi look Mira, Santi, encontré los cepillos de dientes Yo no quiero eso porque es rocha Yo quiero uno azul Pero mira, Santi Que no hay ningún cepillo azul para niños Eso no tiene nada de malo ¿Cómo una rocha? No Yo quiero un azul Pero, Santiago, si eso no tiene nada de malo Lo importante es que tus dientes queden limpios No Ya deben que queden un azul Ay, Dios mío ¿Cómo le hago entender a mi hijo? Que los colores no tienen importancia Estamos escogiendo gomitas picantes Yo digo que Trululú de lengua es picante Pero mi mamá dice que no Que este es picante Pero ese no es picante No, Luciana Este es más picante que aquel A mí me parece que este ¡Wow! Es este ¿Cuál creen que es más picante? ¿Este o este? Un helado para dos Luciana, ya está bueno Vámonos Papi Tú me dijiste que me ibas a comprar un helado Y no lo has hecho Bueno, si le vas a comprar un helado a ella Ya sabes que me tienes que comprar también Bueno Le digo a las dos que solamente tengo para comprar uno solo ¿Entendieron? Bueno, ¿pasas para mí? No, para mí Bueno, traes un helado para las dos Lo comparten como hermanita No quiero que peleen por eso Bueno, la verdad es que yo lo quiero para mí sola Porque Luciana no puede estar comiendo nada frío Pero mami, si a mí ya se me quitó la gripe Yo lo quiero para ti Bueno, y ahora ¿A quién le doy el helado? ¿A mi esposa o a mi hija? ¡Mami! Luciana, ¿qué pasa? ¿Por qué viene gritando? ¡Ábreme, ábreme! ¡Ábreme, rápido! ¡Ábreme! ¡Ah, pero qué pasa! ¿Pero por qué vienes así? ¿Ah, qué pasa? ¿Y esa bulla? Luciana, ¿por qué viene gritando? ¡Ábreme, ábreme! ¿Qué pasa? Casi me tupa, niña Dime, dime qué pasa ¿Por qué vienes así? Papi, suéltame, suéltame ¡Ejor gente! ¡Necesito ir al baño! ¡Ay, Luciana sale con unas cosas que asustan! Yo no creo que unas ganas de ir al baño Ameriten de llegar con ese desespero a la casa ¡Ay, qué alivio! ¡Por fin terminé! Y esas ganas de hacer detón me tenían desesperada ¿Será que mi hija exageró con su actitud? Miren lo que le pasó a este niño por esconderse debajo de un camión ¡Santi, estamos en el lugar perfecto para jugar a las escondidas! Pero tú cuéntelo primero, Dani Ok Uno Dos Tres Cuatro Siete Ocho Nueve Diez ¿Listo o no? ¡Allá voy! ¡Santi, ahí voy! ¡Te voy a encontrar! ¡Estás aquí! ¿Ah? ¿No estás? ¡Ya sé! ¡Estás aquí metido! Luciana, ya venga Ya nos vamos ¿Y dónde está Santiago? ¡Ay, mami, no sé! Y estábamos jugando a las escondidas Y ahora no lo encuentro ¡O más sí! ¿Dónde estará? ¡Ven, vamos a buscarlo! ¡Mami, será que se escondió en el camión de allá! ¡Y ese señor ya lo va a prendir! ¡Ya, ya no, salte ahí! ¡Los niños nunca tienen que estar jugando debajo de unos camiones! ¡Eso es muy peligroso! Mi hija no quiere ir al colegio Y le cumple su deseo ¡Luciana, ya levántate! ¡Que se puede ir al colegio! ¡Luciana, déjela aflojar y ya levántese! ¡Mami, la verdad es que yo no quiero ir al colegio! ¡Eso me da flojera! ¡Ah, que no quieres ir más al colegio! Bueno, te voy a conceder tu deseo ¡Espérate! ¡Mami, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué me pones esto? ¿Qué estoy haciendo? Cumpliendo tu deseo Así que me vas a barrer toda la sala ¡Luciana, venga a la cocina! ¡Vaya! ¡Rápido, Luciana! Que necesito que ahora me vayas a lavar el baño ¡Luciana, ¿qué haces ahí? Papi, estoy lavando todos los platos sucios Y tengo que hacerlo rápido Porque tengo que ir a lavar el baño también ¡Ah, Rosalito! ¿Por qué haces eso con la niña? Ahora estoy cumpliendo su deseo Porque ella no quería ir al colegio ¡Vaya! Tengo que hacer esas cosas Y muchas cosas más Mami, ya yo no quiero Yo mejor me voy a también para ir al colegio El caso misterioso de la niña en el parque Mi amor, ya viste la niña que está sentada y solita ¿Qué le pasará? ¿Por qué no vamos a preguntarle? Mi amor, seguramente está esperando a sus padres Mejor vamos a buscar el camino Que nos haya llegado a la casa Porque estamos perdidos Mi amor, y si ella también está perdida Yo mejor le voy a ir a preguntar Ella sentía duda y decidió hablar con la niña ¿Y tú por qué estás aquí tan sola? ¿Estás extraviada? Creo que sí Mi amor, si quieres te llevo Y buscamos tu casa, ¿te parece? Bueno Mi amor, ¿y tú por qué estabas sola ahí? ¿Por dónde es tu casa? No, 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 señora No se preocupe Señor, doble para acá Mi amor, pero este es el camino para llegar a nuestra casa Lo encontramos Si es verdad, niña Tú vives por esta calle Tú se vives cerca de nosotros Bueno, señora Fue un placer conocerlo Ya llegaron a su casa ¿Y quién sería esa niña? ¿Y por qué desapareció? Esta niña se percató que su madre le da bebidas extrañas a su padre Mami, ¿qué estás haciendo? Nada Es una bebida para tu papá Y yo no te dije a ti que te acostaras ¿Y por qué le echaste algo? Yo también No has visto nada, así que vayas a dormir Mira, mi amor Te trajo una bebida de la que tanto te gusta Ay, qué bueno, mi amor Porque tengo mucha sed Mi padre se tomó esa bebida Sin saber las consecuencias que traería Ya cayó Ahora sí me voy Mami, ¿tú para dónde vas? ¿Y por qué mi mamá está dormido? ¿Qué le diste? Voy a salir Y cuidadito y le dices algo a tu papá Porque él va a dormir toda la noche Así que no te entrometas en mis cosas Y te quedas aquí Y cuidadito me le dices algo a tu papá No me está gustando para nada lo que está haciendo mi mamá ¿Será que despierto a mi papá y le cuento todo? Este hombre prefirió dañar su teléfono Antes que dejar que su esposa lo revisara Si ahora me fuera y me prestas el teléfono a tu papá Que necesito hacer una llamada Mami, yo no te voy a dar este teléfono Porque mi papá me dijo que yo no te lo mostrara Ajá, ¿y por qué no? Presta para acá, dame su teléfono Yo te dije que no y no te voy a dar nada Luciana, vete para acá Mami, toma el teléfono que mi mamá te lo quiere revisar Ajá, ¿y tú por qué no quieres que yo te revise el teléfono? ¿Qué es lo que escondes? Me escondo nada, pero no quiero que tú cojas mi teléfono Porque esto es algo privado Luciana, ven, préstame el teléfono que voy para el baño Ay, papi, ya lo iba a poner a cargar porque está muy descargado No, mi amor, ponlo a cargar Esta es mi oportunidad Mami, corre, que mi mamá te va a revisar el teléfono No, páralo, déjame mi teléfono ahí No sé qué es lo que escondes ahí, tú eres el misterio Ningún misterio Y para que se acabe esto, voy a quedar sin teléfono Y Ricardo, ¿qué piensas hacer? ¿Qué escondería a mi esposo que tomó esa decisión? Por querer un hijo varón, actúa de esta manera Luciana, dame el favor y búscame la caja de herramientas Que necesito sacar algo de ahí Papi, pero si tú sabes que eso pesa mucho Si yo no puedo con eso, ¿por qué me mandas a mí? Bueno, Luciana, lastimosamente no tengo un hijo varón Así que te toca ir a ti Ves a búscame la caja de herramientas Mami, ven, ayúdame, que estoy pidiendo mucho Mi amor, ya deja eso ahí Julio Ricardo, ¿tú por qué haces eso? Tú sabes que la niña no puede hacer esa fuerza Porque eso pesa demasiado Esto es culpa tuya por no tener un hijo varón Tú sabes que eso no pesa nada Ya ves que esto no pesa nada Es tu culpa por no haber tenido un hijo varón Me voy Mami, ¿por qué será que mi papá no me quiere? Solo porque soy niña Eso no tiene nada de malo Debemos valorar a nuestros hijos sin importar su género Un nuevo bebé ¡No quiero! No, mi amor, vamos a tener un nuevo bebé Serio, mi amor, no me estás engañando Muestra para ver No, mi amor, mira, no te miento Mira con tus propios ojos Otro hermano Yo no quiero más hermano ¿Por qué dices eso, mami? Ajá, Luciana ¿Y tú por qué dices eso? Si tener un hermano es una bendición ¿Una bendición? Yo no lo creo Y con todo lo que me hace Santiago Ay, qué muñeco tan lindo No, mi muñeco que es mío Pero Santiago, si ese muñeco me lo regaló mi papá ¡Mami! Luciana, me haces el favor Y no hagas llorar a tu hermano Y entráganle a su muñeco Ay, qué bonito me quedó mi dibujo Lo voy a pegar en la pared ¡Adiós, tío, tío, no lo coló Mami, Santiago me rompió mi dibujo Así que yo no quiero hermano ¿Crees que Luciana tiene razones suficientes Para no tener un hermano? Cuando mis padres se separan y me ponen a elegir entre ellos Ya me cansé Me voy de esta casa porque tú eres muy tóxica Bueno, si te quieres ir Ahí está la puerta Pero yo no voy a cambiar Ah, bueno, yo me voy a ir Pero Luciana sí viene conmigo ¿Cómo no? Usted puede ir Pero Luciana se queda conmigo Ella no sale de esta casa La verdad es que tú no tienes la última palabra Luciana, escoge tú ¿Con quién te quedas? ¿Con tu mamá o conmigo? Qué difícil situación ¿Debería escoger a mi papá que me trae dulces Y me protege cuando mi mamá está enojada? ¿O mi mamá que me obliga a hacer las tareas Y no me deja estar con el celular? ¡Ay, Dios mío! Qué difícil elección ¿Qué debo hacer? Estamos buscando una salida ¿Qué haremos? Oye, por favor no nos dejes aquí ¿Cómo vamos a hacer para salir de aquí? Tenemos que hacer lo que sea Pero vamos a buscar algo que nos ayude a salir de aquí ¿Pero qué puedes hacer, mami? Cualquier cosa, pero busca, busca ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! ¡Encontré esto! Con esto podemos presionar aquí para abrir la puerta Eso no funcionará Luego vamos a buscar otra cosa ¡Ay! ¡Ve! ¡Encontré este martillo! Con esto golpearé a la puerta Para quitar el seguro ¡Mami no! No le pegues a la puerta Porque él está allá afuera Y nos puede escuchar ¡Mira! Aquí hay un destornillador Pero creo que eso tampoco va a funcionar, Luciana Y también estás haciendo mucho ruido ¿Qué va? ¿Qué hacemos? ¿Cuál será la mejor opción para salir de este lugar? Por favor, díganme ustedes ¿Cuál será la mejor opción? Mami, ¿por qué Romeo no está aquí? Si a esta hora él viene para que yo le dé la comida Mami, quizás está en otra casa Donde también le dan comida Quizás por eso no ha venido Ajá, ¿y ustedes dos qué hacen ahí? ¿Qué pasó? No, mi amor, aquí que Luciana está triste Porque está extrañando a Romeo Ajá, mi amor ¿Y quién es Romeo? ¿Y por qué la niña está así por él? Papi, Romeo era un perrito Que siempre venía acá Porque tenía hambre No estés triste, mi amor Ven, yo te cargo Papi, ojalá venga Porque me hace mucha falta El perro que llegaba a la casa Papi, ¿tú crees que se iba a regresar? Luciana, ¿por qué tienes tapabocas? ¿Estás enferma? Papi, yo siempre he utilizado tapabocas Ahora es que te das cuenta Luciana, ¿y tú por qué no te quitas ese tapabocas? Con tanto calor que hace Además, estás aquí dentro de la casa Ajá, mami, ¿cuál es el problema? Si yo me quiero cuidar Voy a aprovechar que está dormida Para ver por qué se está poniendo tapabocas Anda, Luciana, ¿y tú por qué te pusiste ese arete en la nariz? Esto no es un arete, esto es un pierce Así que no molestes No, señorita, ahora se quita eso Tan raro La hija de mi amiga que venía del pueblo Y la estoy esperando Y aún no llega Ay, parece que estoy perdida ¿Dónde está esa señora? Niña, por acá Ahí está Ay, señora, estaba perdida Es que mi pueblo está muy lejos Mi amor, no importa Lo importante es que ya estás aquí Así que vamos para la casa para que conozcas Pero a esta niña le preocupaba Cómo iba a actuar el esposo de la señora Bueno, mi amor, ya estamos en casa Ahora sí, cuéntame ¿Cómo es tu pueblo? ¿Cómo está mi amiga? Bueno, mi pueblo es muy chiquitico Pero lo más importante Es que todas las personas son trabajadoras y honradas Buenas Ay, mi amor, mira Esta es la hija de mi amiga La que llegó del pueblo Mi amor, y siempre la trajiste A mí me dijeron que la gente del pueblo tiene malas mañas No, señor, eso no es así Porque en nuestro pueblo Hay personas honradas y trabajadoras No como usted Que critica a las personas Y saber cómo son Señora, ¿me puede ayudar con algo de dinero? Voy a quemar a tracar Y no tengo para irme para mi casa Ay, señora Aquí tienes para que se vaya para su casa Ay, niña, muchas gracias Mi amor, ¿y tú por qué hiciste eso? Ay, mami Esa persona parecía buena Y mi corazón me dijo que la ayudara Anda, mi amor Se me quedó la billetera Y no traje más dinero ¿Y ahora qué hacemos? No sé, mi amor No se preocupe, mi doña ¿Se acuerda que una vez su hija me ayudó Cuando yo tenía problemas? Ay, señor Aquí tiene para que se vaya para su casa Ay, señor Muchas gracias Mi amor, déjame decirte Que me acabas de dar una lección Mami Es que en el colegio dicen Que hay que hacer el bien Sin mirar aquí Niña, ¿por qué me empujas? Tú no ves que yo estoy embarazada Señora, no se tome esa agua Mi amor, ¿qué pasa? Ay, mi amor Esta niña que no quiere que me tome el agua En serio, señora No se tome esta agua Porque esta agua tiene algo raro Y le puede hacer daño ¿Qué te pasa, niña? Esta agua no tiene nada Ni esa agua que puede tener Si me la dio mi esposo A ver Así es, mi amor Tómatela Señora, no lo hagas Mejor ve a esa cámara que está ahí Para que vea lo que él hizo Mi amor Es verdad lo que ella dice No, mi amor No confíes en mí Tómatela Yo como que le voy a prestar atención a la niña Y voy a mirar a la cámara Me dijeron Que ese hijo no era mío Así que no pueden hacer ¿Cómo fuiste capaz de hacernos eso? Ahora no vas a saber más nunca de nosotros Miren lo que pasó con esta muñeca Mmm, qué bonita Ay, me la voy a llevar para mi casa Ahora será mi nueva hija Luciana, ¿y tú dónde sacaste esa muñeca tan fea, ve? Me la encontré en la calle Y no es fea Tú siempre recogiendo basura de la calle Esa muñeca no se va a quedar aquí en mi casa Mami, ¿tú por qué eres así? Yo solo quería una muñeca Yo quiero que regreses Luciana, venga acá ¿Qué pasó, mami? Te dije que no quería esta muñeca acá ¿Por qué la trajiste? Mami, pero si yo no la traje, te lo juro No digas mentira, pero ahora sí se va a ir bien lejos Ahora sí te voy a echar bien lejos No quiero verte más, te voy a echar aquí en la basura Luciana, ¿y tú por qué volviste a traer esa muñeca? Mami, yo no fui, te lo juro Ve que te traes al parque para que deje de jugar ese juego Acá te puedes divertir con lo que sea Bueno, mami Luciana, tantos juegos que hay en este parque Tú estás empautada en ese juego Vas a ver que te va a salir un niño en la noche Y te voy a convidarte para jugar Que me salga el niño, no me importa Yo voy a seguir jugando Luciana, ¿tú todavía estás jugando con eso? Mira la hora que es Venga a acostarse Bueno, voy a guardar esto aquí Hola niña, ¿quiere jugar conmigo? Tengo fichas ¿Y esto qué hace aquí? Si yo lo guardé en la copita ¿Será que esto le pasó por no hacerle caso a su mamá? Humillar Señor, se le cayó la cartera, tome Mi amor, pero revisa bien No te perdió nada Tú sabes que esa gente tiene malas mañas Señora, respete que yo soy humilde pero no ratera Mi amor, ¿quieres un helado? Sí, mi amor, me probé un helado de fresa con chocolate Esta cartera se le cayó al señor Y tiene dinero Yo tengo mucha necesidad Pero mejor no, se la voy a entregar Sí, mi amor, ¿cómo se te ocurre decir eso? Niña, gracias Toma para que te compres un helado No, 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 señor Yo no quiero eso Yo solamente lo hice de corazón No, no, mi amor ¿Cómo le vas a dar plata a ella? Mejor me la das a mí Que yo la necesito para reclarme el cabello ¿Cómo se te ocurre, mi amor? Niña, toma No, no, no Bueno, démelo Que tengo una gran idea Viste, mi amor Que ella queriera tu dinero ¿La ves? Señora, yo no lo cogí para mí Yo lo cogí para usted Y usted lo necesita más que yo ¡Gracias! ¡Gracias!